Estoy por ello que hemos empezado ya no, sin saludos ni polla Quiero dar saludos ahora muy buenas gente Aquí de todos comentando y un poquito de amor por el culo Pokémon porno, Pokémon X Aquí es donde comienza la diversión en Pokémon Cuenta la historia de un chico Que si quiere follar a su Gardeward Y él no sabe como hacerlo Si, honestamente la pones a hablar de patrisa ¡Foy! Bueno, sabía que te metías en esas partes de internet Por cierto, no me acuerdo de... Ni nada, si no tienes que jugar Esto fue... Más o menos Mierda, mierda, hay un tío aquí Eh, Josué Se paró la grabación Corrida de firmas en... Sería PC Domingo por la noche Corría el año... 2001 Nico acaba de salir... De la cárcel Con seis años Bueno... Lo que pasa es que... Compró... Veinte kilos de cocaína Con seis años Y dijo... Voy a repartir esta con... Con mis amigos en el parque Y entonces... La repartieron Y de todos ellos... Desaparecieron con cuatro Algunos dicen que murieron de la sobrevisa Otros dicen que los secuestraron los hombres que también tienen problemas Y otros simplemente dicen que Nico... Nos trocó... Y les pegó... Y los pató... Seis años ¿Quieres saber dónde está el mando? El mando está detrás de Nico No... Por el otro lado Por el otro lado Por el otro lado Por el otro lado Por el lado... Ahí no... Ahí no... Ahí... Ahí... No... ¿Me haces las manos debajo de eso? Eso... Tiene que estar ahí... ¿Me haces para el fondo? ¿Que si? Jejeje... ¿Que? ¿Que? ¿Por qué no lo estás haciendo coño? ¿Como que hay frio ahora mismo? Tu tienes que verme la polla... ¿Sabes? Para ver lo que es el frio Ahí... Ahí está Josué... Ah... Haciendo alusión a... A su micropene... Congelado... Micropene porque es como un micrófono... Te lo tienes todo el puto de la boca, ¿sabes? Micropene porque es micro... En el barcoyote descubriste tu sexualidad... Que la peli... El barcoyote... Eso te lo digo... ¿Que? No... Por la canción... ¿Eso? Ah... No vamos... Vamos a ir dejando las pataditas... Pero la ballesta... Pero dale coño... Dale... Vamos... Dale... Que malo el tío construyó su propia tumba... Dijo... Aquí muero yo... Un franco épico mejor... Para completar... El reto... ¿Sabes quién es épico? Tu... Mierda... ¿Epicaz será tu muerte? Oye... Eso ha sido un cumplido... No estoy acostumbrado a eso... No estoy acostumbrado a eso... ¿Queréis una historia? Pues... Que... Es complicado, ¿eh? Es complicado una historia de amor... Lo vas a hablar en tu cambio de sexo... Bueno... Ya no sería una historia de amor... Y barrera... Y barrera... Y barrera... Y eso no... No era consistente... ¿Sabes? Entonces Matías... Decidió... Atacar... Y... Le hizo ahí... ¡Pum! Contra-ataque... Bueno gente... Aquí el vídeo de hoy... Muchas gracias por... Vernos... Comenten... Y dime al like... O esas mierdas... No somos buenos... Pero al menos yo me rezo... Somos malitos... No eres... ¿Qué? Gracias.